Plegarian Plegarian Para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además Con sus dedos que se vuelven pan Barcos de papel sin alta mar Plegarian Para el sueño de un niño Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido Quizás se sienta agorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar Que jamás Despierto encontrará Que nadie Nadie despierte al niño Déjenlo Que sigas soñando Felicidad Destruyendo Trapos de lustral Alejándose 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 de todo el mal Alejándose de todo el mal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta agorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar Que jamás Que jamás Despierto encontrará Música 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 Música